El pasillo de distribución Tenemos el dormitorio principal Súper amplio, rejas al frente Este sería el ring comedor Esa puerta da para el sótano Que es lo que abarca todo el piso de acá El ring comedor Centro parado, inclusive más alto Tenemos un pasillo de distribución Cocina Baño por acá Y el otro dormitorio Lo que tenemos es una azotea Y el otro dormitorio